Marido y Mujer Hoy voy a cortar lo que me sobra Y a sentir cada segundo, cada cosa Por estar firme, fue que nos pasó lo que nos pasó ¿Y? ¿Tú no estás feliz? Te voy a decir un secreto, pero no se lo cuentes a nadie Prometido Sí Estoy muy feliz No solo porque te amo Sino porque va a tener un hijo tuyo Quiero que todos hagamos un brindis Porque hoy comenzamos un nuevo sueño Que fue el sueño que algún día tuvimos nosotras las Santísimas Y es un sueño del cual todos ustedes hacen parte Salud y al amor de mi vida Te amo ¡Eso que suena la música! Santa mujer que tienes Que todos te prefieren Esa figura que en lo que sea todo El que te quiere Enséñame lo que hay que saber Quiero ser tu aprendiz mujer Saciar mi sed con tus labios de miel Quemar mi cuerpo con tu piel Quiero saber Esa mirada te apasiona Que también Que también Que también Que también Que también